Está en el móvil, me imagino que lo habrá visto por televisión todo esto. Seguro, seguro. Elisa, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. No, no miro televisión. Bueno, empezamos bárbaro. Este, bueno, pero a ver... Pero lo felicito por el Martín Fierro. Sí. De todas maneras estoy en permanente comunicación con las autoridades del gobierno. ¿Habló con el presidente en las últimas horas, en los últimos días? No. No, en los últimos días sí. Yo siempre hablo con el presidente. En realidad con la única que hablo, con el único que hablo es con el presidente. Está bien. Hoy con Mario Negri, que es el presidente de Interbloque, no hablo más con nadie. A ver, pero ¿cómo toma esto que está, esto que ha ocurrido hoy, el anuncio, la plata extra que viene para Argentina? Me parece que, yo soy una institución. Miren, yo no soy como una especialista en todo. Soy una especialista en instituciones. Y desde el punto de vista económico también creo que los países que se han desarrollado son los que tienen instituciones. Por eso mi lucha a lo largo de toda la vida fue por la república y contra la corrupción, que son las dos cosas que afectan en el largo plazo la economía. Es decir, si hoy tenemos el hambre que tenemos, por eso pido que por favor esta semana ya se sancione el Banco de Alimentos. Si hoy tenemos las restricciones que tenemos es porque nos han robado la nación. Entonces esta es una cuenta contable muy clara. Si a vos te roban 100.000 millones de dólares y a vos te roban 100.000 millones de dólares en la época de mayor crecimiento, y lo estamos viendo en la causa, vos tenés que cubrir las deudas que tenés de alguna manera. Y la mejor forma de cubrirla, la mejor baja de interés, a la mejor menor tasa de interés, es el Fondo Monetario Internacional. Pero esta es la consecuencia del robo nacional que hizo con la complicidad de todos, aún de los que hoy dirigen la huelga. Pero lo cierto es que el hambre existe. Por eso yo llamo a todo el mundo a donar a los bancos de alimento. La semana que viene me prometió Pichetto y Rosas que sale por unanimidad, tardé un año, pero tiene que haber donaciones de todas las empresas alimenticias argentinas para que no falte lo que es un escándalo moral, si no sería un escándalo moral, es un deber moral, la donación para que no falten las mercaderías básicas en la casa de todos los argentinos. Ahora, miren, la contracara de la corrupción es el hambre. Yo por eso empecé a luchar contra la corrupción, cuando vi la pobreza en el impenetrable con millones de dólares que habían venido del exterior y la gente vivía en el hambre. Esto fue a mediados del 95, cuando estuve de campaña electoral yo nunca había estado en política. Así que creo que la lucha de corrupción está cambiando el régimen económico, creo que no solo están cayendo los corruptos del gobierno, sino que por primera vez están cayendo los corruptos que además manejaron los golpes de Estado, están cayendo los empresarios corruptos. Esto más bien parece una revolución pacífica de izquierda, en realidad. Esto es lo que no ha dicho Cristina. ¿Cuándo tocó a Techín? ¿Cuándo ustedes vieron que la patria contratista fue tocada? No, ellos se convirtieron en parte de la patria contratista poniendo como testaferro a Lázaro Báez. Se cayó la patria contratista. Ahora, esto supone como un vacío. Tenemos que vivir de otra manera con otro modelo institucional que digo, la República está asegurada porque está asegurada el pago de la deuda. Así que los golpistas que querían la crisis final para tomar el gobierno, no tienen margen porque está pagada la deuda. Por supuesto va a haber huelga, sobre todo porque Moyano está a punto de ir preso. Ahora Elisa... Moyano va a parar el transporte. Yo le quería... Sigamos. La República está asegurada. ¿Va a haber disturbios? Va a haber disturbios. Tenemos que contestar con la no violencia, tenemos que contestar con la no violencia. Esto tiene que ser el aprendizaje más grande de una sociedad que se negó a ver la verdad durante muchos años. Elisa... También del periodismo. Elisa le quería preguntar... También del periodismo. Bueno. Le quería preguntar... Porque los que hoy están presos... Sí. Los que hoy están presos fueron denunciados por nosotros en el 2004, ni siquiera en el 2008. Ahora, ¿dónde estaban los jueces? ¿Dónde estaban los fiscales? ¿Dónde estaban los políticos, si no siendo amigos de debido? Pregunta a los gobernadores, incluso presidentes hoy de partidos. Y no estoy hablando solo de Cambiemos, ¿eh? No estoy hablando solo del pescota. ¿Dónde estaban cuando se robaba la nación? ¿Y dónde estaba la gente que creía en el 80% que el matrimonio Kirchner era honesto? Acá hay una complicidad por silencio que no se puede volver a repetir. Así que, por un lado, hay que investigar la corrupción anterior, sacar la ley, y si no, a través de otro instrumento de recuperación de lo robado. Y, en segundo lugar, estar atentos, permanentemente, a que no se cometa ningún delito por este gobierno, ni nacional, ni de las provincias. De modo tal de que este ciclo que termina en devaluaciones, que empobrecen a todas las clases medias, se termine. Y, en último punto, no tenemos que creer más en estos empresarios que manejaron la Argentina en los últimos 40 años. Tienen que devolver el dinero, pagar las multas, y tenemos que ir a un modelo económico basado en la producción primaria, y que esto sea excepcional, el 4x10 del campo, y la retención es cero con el tiempo, y crear las pymes exportadoras en todas las ciudades. Yo lo intimo al ministro de producción, porque yo me recorrí junio todo el país, diciéndole a los pymes que vamos a las pymes exportadoras, que iba en nombre del presidente, que íbamos al plan pymes exportador, que el presidente los iba a invitar a Olivos. Esperé demasiado, señor ministro de la producción, usted antes de fines de octubre convoca a todos a Olivos, porque está postergando el lanzamiento de las medidas, y los pymes y los empresarios de todo el país están esperando concurrir a Olivos, y el presidente los está esperando. Es la última intimación que la hago pública. La verdad que sorprende, por lo menos me sorprende, este enfrentamiento suyo con Dante Sica, el ministro. No, no tengo ningún enfrentamiento, es una intimación. Ah. Como representante del pueblo de la nación. A ver, usted sabe, Lisa, que cuando habla y dice eso, tiemblan los ministros. Sé lo que digo. Sé lo que digo. O sea, ¿está en mora Dante Sica? No hay más tiempo. ¿Saben por qué? Porque yo puse la cara, en la peor de las crisis, cuando empezó la crisis en junio, no puso la cara Dante Sica, no puso la cara ningún ministro. Yo desde junio estoy hablando del plan de pymes exportadoras en realidad en la campaña. Pero me pareció que en la crisis yo tenía que poner la cara en nombre del presidente de la nación. En consecuencia yo comprometí mi palabra y la del presidente y estamos de acuerdo los dos. Y los ministros tienen que cumplir. A ver, pero tampoco Sica va a hacer algo si no Macri no le dice andar por este camino. O sea que... No, no, pero a veces se postergan porque faltan detalles. Y no quiero ver a nadie de la UIA, de Mendiguren y todos estos sentados. El vicepresidente de la UIA, que es el dueño de la Alplax, en uno de los laboratorios, yo le digo el dueño de la Alplax, el peor día, el peor día, que se iban los dólares y que vino esa semana horrible en Olivos, que yo no participé, obviamente yo estaba al lado del presidente hablando. ¿Saben lo que hizo? Vino el jueves a la noche a la cámara de los laboratorios y dijo, ahora le rescindimos el contrato y los dejamos sin medicamentos a los del PAMI, porque le habíamos bajado el precio. ¿Entienden que era un golpe? Esa rescisión se hizo ese viernes. Le quiero preguntar... Por eso fueron por Quintana y yo los voy a denunciar por atentado al orden democrático y no voy a parar. Pero, a ver, Elisa... No voy a parar. Pero también... Porque esto no se le hace a la República. Pero, Elisa, en el caso de Quintana, al final el que lo desplazó fue el presidente. Sí, pero yo creía el presidente y yo creíamos que no había que mover los ministerios, que en todo caso había que achicarlos. ¿Con quién se habla? Sí, Quintana era la persona más inteligente que tenía el gobierno. Y le voy a decir a la sociedad algo. La ley de urbanización de Villa salió por Quintana. Por Stanley y por mí. La ley de defensa de la competencia, que el Ministerio de la Producción no tenía interés en sacarla, salvo Brown, salió por impulso mío, por impulso de Mario Negri, y por impulso de Mario Quintana. Las mejores leyes, la ley de... Todas las mejores leyes que sacamos, incluso la de recuperar lo robado, que hay un proyecto del Ejecutivo que seguramente se saque, lo hizo Mario Quintana. Entonces, necesitamos personas inteligentes en el gobierno. Y este era un mediador inteligente. Lopetegui también lo es. Y sigo trabajando con Lopetegui en el tema de los laboratorios. Pero digo, se trató de vaciar a un presidente de la República de sus personas más inteligentes. Y esto no se hace. Porque el golpe de Estado puede ser externo, como es el círculo rojo, que te lleva el dólar, que juega. Yo ya estoy haciendo la inteligencia de por orden de quién. Hay algunos banqueros que van presos en algún momento, pero no es el momento todavía. Vamos a dejar que todo se estabilice, pero yo voy por uno en especial y no paro. Pero, entonces, tenemos solucionada la parte institucional. Vamos a pasar momentos difíciles. Se los dije a todos los empresarios y se los digo a todos. Sí. Hay que solucionar el tema del hambre. Hay que solucionar el tema del hambre. Yo lo veía hace un año. Porque yo decía, con tanto robo no es posible que salgamos de nuevo sin pagar costos. Ahora, Elisa... Pido la sanción de la ley. El año pasado traté de progresistas estúpidos a los que trabaron esta ley. ¿Qué consiste la ley? Que los empresas, que los productores puedan donar alimentos que sobran. Antes del vencimiento, sí. Un mes antes. Y que eso se pueda repartir porque eso se destruye. Valseamse. Y la gente se muere de hambre. Elisa, bueno... A ver si me entienden. Lo que quieren es el hambre. Porque usan a los pobres. Y esto tiene que ser condenado por toda una sociedad. Le quería preguntar, Elisa. O sea, que usted vio acá que hay un intento de desestabilizarlo a Macri. Ese intento, con el acuerdo del fondo, ¿se frena esto ya fue o el peligro sigue existiendo? No, no, ya fue. Igual vamos a pasar momentos muy difíciles. Hay muchos sindicalistas que están siendo investigados. Sobre todo el sindicalismo del transporte seguramente va a detenciones y a penas muy graves, como en el caso de Moyano. Y bueno, tendremos que sostener. Son momentos difíciles. Es un parto de nacimiento de la República. El año que viene, miren, cuando yo dije voy a morir en la Casa de Gobierno, y todo el mundo dijo que exagerada, cambió todo. Miren cómo cambió. Me llamó la gente de la Cámpora de Provincia de Buenos Aires diciendo que ellos no iban a estar en el golpe. Me llamó gente del Círculo Rojo para decirme que ellos jamás iban a estar en un golpe. Hacía dos días que todo el mundo hablaba del fin de un gobierno. Y además el Papa dijo, ayuden a Mauricio. Miren qué buena acción efectiva que tuve. Porque lo que no pueden bancarse los militantes golpistas es que uno muera, los que luchamos por la honradez, los que pusimos el cuerpo contra la corrupción y contra los que no robaban, no pueden bancarse que yo esté muerta en la Casa Rosada junto con el presidente. En consecuencia, y esto va a suceder. A mí no me van a sacar en helicóptero. En consecuencia, esta acción preventiva, que vos vieron cómo cambió, asegura la continuidad institucional. Segundo, no esperemos recuperación económica hasta marzo, pero sí vamos a viajar dentro de la Argentina. Ya están mejorando las ciudades en el comercio de frontera. Mendoza estaba fundida en su comercio. Posadas, yo ya recorro y se invirtió la cuestión. Muchísimos argentinos vamos a estar en la Argentina. Esto va a hacer que no se vayan 10.000 millones de dólares. La cosecha de trigo va a ser excelente. Empieza en diciembre. Tienen un muy buen dólar el campo. Aún con este impuesto de 4 por 10, que con la inflación va a ir retrocediendo. Y por primera vez también se le aplica a los demás exportadores. Ahora hay que hacer una aduana paralela para las pymes exportadoras y bajarle el costo a esas pymes. Y bajar el precio del aluminio y el acero. Para que puedan exportar la metal mecánica. Hay que bajar los aranceles a techín. Que está tanto metida en el lavallato como acá. Porque si no, la metal mecánica que exportan toda la zona centro y que puede exportar a todo el mundo, no puede exportar por el precio del acero. No puede exportar por el precio del aluminio. Pero resulta que el señor del aluminio, que son los madanes, que tienen... Resulta que no pagan electricidad por ley. Y tienen aranceles terribles. Y resulta que empiezan las coimas en la aduana. Yo estoy trabajando durísimamente abriendo la hidrovía. Con asesores. Y la verdad, que hubo cambios importantes. Por ejemplo, lo han sacado a Jiménez Cócaro de la parte interior. ¿No? A gente muy peligrosa de la aduana. Carrió. Elisa Carrió. Y tengo una denuncia enorme a toda la aduana en Rosario. Carrió, ¿cómo tomó usted que Mauricio Macri haya dicho en Estados Unidos que él está dispuesto a ir por la reelección? Me parece correcto si él tiene legitimidad al año. Miren, Macri no es una persona obsesionada por el poder, ¿eh? No, 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 no. Creo que nos tocó a los dos. Yo no quiero nada. Ya estoy ya. Ya está para mí. Ahora voy a luchar toda la vida, ¿eh? Sin cargo, sin nada. Yo no quiero nada. Y él tampoco creo que quiere nada. Quiere ser un gran presidente. Un presidente histórico. Un presidente que cambie la historia. María, si tenemos una continuidad republicana, si tenemos una estabilidad económica, si podemos bajar la inflación, si podemos tener crédito, si nuestra moneda puede llegar a valer algo porque no vale nada en el mundo, y nosotros aprendemos de esta lección, y entonces en 10 años no viene la reestructuración de ahora tenemos un dólar alto. Muy bien. Pero que el dólar no vuelva a estar casi uno a uno como estuvo el año pasado, porque entonces toda plata para afuera. Y este es un engaño. De acar a Europa todos los años para las clases medias argentinas. Es una mentira. Yo le digo porque yo lo hice. Sabía que era la última vez que lo podía hacer con mis hijos. Sabía que era la única y última vez. ¿Por qué? Porque siempre fue así. Yo pasé hiperinflaciones, les digo a la juventud, a la gente que ahora tiene problemas. Yo una vez comí un peso de sueldo. En el 91, me acuerdo que gobernaba Menem, y estaba ese señor medio achinado, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El ministro de Economía, Hermán González. Ah, sí. Yo me fui a comer hamburguesas con mis hijos. Y tenía nivel de juez de cámara, creo. O sea que ganaba el equivalente a doscientos y pico de mil pesos hoy. ¿Saben cuántos me salió? Cinco hamburguesas, siete. Porque son siete hamburguesas, veinticinco mil pesos. El diez por ciento de mi sueldo. En esa situación no estoy. Fue antes del plan... No estamos en el doscientos por ciento por día de Alfonsín. Estamos con una inflación que es producto de la devaluación y que hay que buscar precios. A mí la carnicería, la verdad, sigo pagando, yo compro cada diez días, me habrá subido un diez por ciento hoy. Porque hasta la semana pasada no me subió. Ah, Elisa... La verdulería me subió un poco. Pero hay que buscar precios y no comprar en los grandes supermercados que estafan. Elisa, le quería preguntar algo con respecto a lo que usted dijo del helicóptero, ¿no? Porque, bueno, volvió a reiterar la frase. Pero en aquel momento, como que recibió crítica... No, me encantó lo de Bergog, le ayuden a Mauricio. O sea, hay cosas que tienen unos efectos milagrosos colosales. Claro, no, pero... El Papa habrá pensado, Lilita muerta en la rosada, esa no me la banco. Claro, pero le quería decir esto. Yo lo conozco demasiado al Papa. Usted hizo referencia a que mucha gente la criticó en ese momento. Ahora también... Siempre me critiquen. Digamos, mucha gente la criticaba en el gobierno como diciendo en ese momento... no es a que era Carrió? A ver, a ver los dos que me están escuchando de que los amo. ¿Cuántas veces me dijeron huracán? ¿Cuántas veces me dijeron que era exagerada? ¿Cuántas veces la gente del grupo Clarín almorzaba? Todos los miércoles con Néstor Kirchner mientras se robaba el país. ¿Quién no era amigo de Julio De Vido? ¿Qué gobernador? ¿Qué intendente? Todavía hoy nadie habla de De Vido. La única que hablo soy yo. Y ahora que seguramente voy a estar presidiendo la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, vamos a apoyar a todos los fiscales que investiguen la corrupción en sus raíces, sea de este gobierno o de otro. Que no hagan operaciones, pero quiero fiscales independientes y queremos fiscales independientes en nombres de la ley y la justicia. Elisa, ¿cuánto robó el kirchnerismo? Usted efectivamente fue la primera... Bueno, cuando dice 14 mil millones... ¿Cuánto? 14 mil millones de dólares sería el 4% de los subsidios, que sería lo mínimo que Voyo declaró y está mintiendo. Si juntamos todos los subsidios en el 4%, que es lo que declaró Voyo, estamos en 14 mil millones de dólares, cuenta que hizo Alfonso Pralgay, porque si no van a decir que Arreo no sabe contar. Y creo que a Alfonso le creen. Eso yo se lo pregunté, le dije, la menor coima, tómame los subsidios, para no decir un número exagerado. Ahora, como se ve que además en la obra pública era el 20%, que muchas empresas eran directamente de Kirchner, como Austral, cuando uno ve lo que pasó en electricidad, en minería, y en los negocios con Venezuela, seguramente estamos cerca en conjunto entre gobernaciones y obras de los 90 mil millones de dólares. Es decir, el equivalente a casi una gran parte de nuestra deuda externa. ¿Dónde están? En campos. ¿Va a haber ley de recuperación de lo robado? ¿Va a haber ley? No se preocupen. Acá hay una prioridad. Primero el presupuesto, después lo otro. Claro, le quería preguntar, ¿dónde está toda esa plata? Porque es una cifra enorme. Ese es enorme. Es enorme. Es terrible. Es terrible. Tenemos que hacer la ley de catastros, están vendiendo, tenemos que probar, hay que hacer un anuncio de la mala fe de adquisiciones a personas que han sido del kirchnerismo, porque están transfiriendo campos a terceras personas, a otras sociedades para que invoquen la buena fe. Así que esto hay que hacerlo público, pero estamos trabajando, ¿eh? Estamos trabajando. También hay que cuidar que no se desarme la Argentina, porque la Argentina ha sido tan corrupta que para trabajar tenías que pagar coimas. Yo recuerdo las crisis económicas que pasó a mi hermano porque no pudo presentarse más a una licitación, porque se negó a pagar coimas. Y perdió representaciones y después tuvo que trabajar con otras cosas. O sea, que el que no pagaba coimas no trabajaba. Carrió, a propósito del tema de la corrupción, del pago de coimas, una parte importante de exfuncionarios de Cristina Kirchner del área de servicios públicos, de transporte, de obras públicas, está preso. ¿A qué atribuye usted que Cristina Kirchner todavía tenga un caudal de respaldo importante, sobre todo en el conurbano bonaerense? Porque hay mucha gente que no asocia su pobreza con el robo. ¿Qué dice? Roban pero hacen. Y hay ya una generación que nunca ha trabajado y que necesita de ese reparto, que no tiene la cultura anterior, porque no tiene la educación anterior y en definitiva son víctimas victimarios a los que hay que rescatar. pero es así. Yo creo que también hay mucha gente que dice, bueno, yo lo odio a Macri, o hay mucha gente de mi generación que dice, ellos son de izquierda. ¿Qué es ser de izquierda? ¿Robarle a los pobres de ser de izquierda? Yo le pregunto a los peronistas, ¿qué diría Evita de esto? Que le dio dignidad y le dio máquina de coser. Yo si fuera peronista, que en el fondo soy evitista, diría, pero yo los mato si me levanto y soy Eva. Ellos podrían haber tenido, ella podría haberse elegido un vestido de or, que ahora se eligen todas las primeras damas y que, en todo caso, innovó, pero Evita atendía a su pueblo y los hijos y nietos de Evita fueron a la universidad. Ellos quieren los pobres, quieren el hambre. Ahora, estos sindicalistas, díganme, Moyano es riquísimo, es la oligarquía, el de comercio es riquísimo, no hay sindicalista ni grupo sindical que no sea multimillonario, pero esto lo saben los empresarios porque pactan con ellos en la UIA. Nunca formé parte de eso. No, le quería preguntar, hablando de la corrupción, el tema de los fuero de Cristina, o sea, Bonadio ya pidió en un caso, ahora está esperando una ratificación, pero obviamente la acusa de una asociación ilícita, pide su detención, así que el tema de los fuero está impidiendo. ¿Cómo lo ve usted y cómo ve la posición del peronismo? Yo creo que en caso de una asociación ilícita con la confirmación de una cámara corresponde inmediatamente el desafuero. Yo dicté la ley porque antes no se investigaba, se tenía que investigar a Cristina, se paraba el expediente e iba al Senado y se lo tenía por años, es decir, los diputados y senadores no eran juzgados. Cuando tocó el tema del Senado yo quería que avance la investigación y de hecho avanzó, iba a haber nuevo juicio porque en realidad se pagaron coimas en el Senado. Yo fui testigo en esa causa y la Cámara de Casación revocó el fallo que lo absolvió a De La Rúa. Lo que fue después de la ley es que sigue la investigación. ¿Qué exención tenemos nosotros de arresto? ¿Por qué? La tenemos porque si no podría cambiar las mayorías, es decir, me detienen a mí, no me dejan entrar, se gana una ley. Esto hicieron con Alem. Ahora, el desafuero es inmediato. Miren, cuando a mí me tocó, ser imputada por querella de debido Huberti, Héctor Antonio, por el famoso que yo dije que había que hacer la investigación también sobre Héctor Antonio en el crimen del hombre del barco en Chubut. Muy bien. Ahí, ¿qué hice yo? Marzo 1997. Yo había sido electa diputada, asumí en diciembre del 95. ¿Qué hice en marzo del 2006? Me fijaron fecha de juicio oral para agosto. Renuncié indeclinablemente a la Diputación Nacional. Nadie pidió medio desafuero porque no era condena de prisión, pero yo creía que tenía que ser una ciudadana común frente al tribunal. Y después que me absolvieron obviamente porque casi el tipo confiesa que fue el autor del delito no volví a la banca. Ahora Elisa esto es lo que corresponde moralmente hacer. Cuando alguien es imputado de un delito y va a juicio o es procesado tiene que renunciar indeclinablemente a su cargo para ponerse a disposición de la justicia. Ahora Elisa... Yo tuve 37 demandas. Fue la única que fui a juicio oral. Fíjense todos los chorros libres. ¿Y saben por qué me acusaban? Porque decía que yo destruía la moral del señor De Vido porque dije que era cajero y lo dije en octubre del 2003 y lo dije en marzo y el único diario la única persona el gordo Zuleta en marzo publicó el informe de obra pública donde se hablaba de Austral Construcciones que era de Kirchner donde se hablaba de Huberti como valijero. Entonces la pregunta que yo hago es ¿no será que estamos siendo castigados por nuestro propio silencio? Por eso tampoco quiero que haya silencio de nuestro gobierno. Tiene que ir preso Calcaterra que vaya. Tiene que ir preso otro que vaya y que los funcionarios de este gobierno no presionen a los fiscales como lo está haciendo el jefe de la SIDE por ejemplo con el fiscal Delgado porque no lo voy a permitir. ¿Usted se opone a eso? Yo me opongo a que se persiga por parte de la SIDE no sé cómo se llama ahora a los fiscales que actúan. Fue una denuncia mía el fiscal Delgado está actuando y creo que estamos para proteger los fiscales que en el acierto o en el error quieren cumplir la ley. Elisa le quería hacer una pregunta. Si me toca ser presidente de la comisión bicameral les puedo asegurar que estas cosas no se van a repetir. Que los fiscales honestos van a tener libertad y los deshonestos van a tener más cuidado. Le quería preguntar digamos con respecto a Cristina y su situación lo que pasa es que bueno usted sabrá más no sé pero por ejemplo Durán Barba considera que Cristina tiene que estar libre para competir con Macri así Macri logra la reelección o sea como que no importa tanto el proceso judicial sino la cuestión política. Es obvio que yo no tengo de asesor a Durán Barba ni nunca tuve asesor de imagen yo creo en la verdad y la justicia y además estoy fuera casi de la política les diría quiero terminar de cumplir mi mandato voy a seguir acompañando a toda la sociedad peleando por la causa de la libertad pero yo no no busco imagen no me importa tuve poca tuve mucha tuve nada no me importa el fracaso no me importa el éxito no me importan los cargos me importa la Argentina me importa y si para eso tengo que recibir incluso el escrache o el odio de algunos argentinos yo sé que sus hijos me lo van a agradecer pero no quiero nada y menos asesores de imagen yo no estoy en venta con lo cual no me tengo que vender Carrió nunca pedí un voto y nunca me financié con empresas es decir que la impugnación de Cambiemos nuestra lista la de Lari la que yo era candidata a presidente está aprobada la que no están aprobadas las demás y nosotros pusimos una cláusula que estábamos excluidos del control financiero ¿está? por eso yo no fui presidente porque no le acepté el dinero de los empresarios que coimeaban a la política para hacer sus negocios Carrió el perjuicio de las clases medias y de las clases pobres de la Argentina Carrió gracias por atendernos con el silencio de muchos diarios con el silencio de muchos diarios un beso felicitaciones por el Martín Fierro felicitaciones porque siempre me dejaron hablar y un beso enorme a Gonzalo Marrique que ha sido un productor excepcional está viejo pero hay que agradecer gracias Carrió gracias a él yo estoy acá gracias Elisa muchas gracias